Muy bien, mis amigos queridos, el texto para esta noche. Esta noche voy a leer tres textos diferentes. El primero está aquí en Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Dice así, Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Piensa en las palabras de Pablo. Él dice, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. No dice cuando las cosas te vayan bien. No dice solo cuando tu mesa está harta. No dice solo cuando tienes un buen empleo y ganas un buen sueldo. No dice cuando toda tu familia está en buen estado de salud. El apóstol Pablo dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre, en todo tiempo, en las buenas y en las malas, en el día y en la noche, en el invierno y en el verano, regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tú puedes decir, bueno, eso es fácil decir, pero no es fácil vivir. Pero yo quisiera que tú sepas que cuando Pablo escribió la epístola a los filipenses, estaba preso, estaba preso, estaba en la prisión. ¿Y por qué? ¿Por qué había hecho algo malo? Porque cuando una persona ha hecho algo malo y va a la cárcel, pues por lo menos le queda la resignación de que está ahí porque merece, está ahí porque hizo algo de malo. Pero en el caso de Pablo, ¿qué cosa mala había hecho? Yo te hago una pregunta en este momento. ¿Tú crees que Dios cuida a sus siervos? ¿Dios protege a sus siervos? ¿Los defiende del mal, sí o no? Claro que sí. Te hago otra pregunta. ¿Y tú crees que Pablo era un siervo de Dios? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces viene la tercera pregunta. ¿Y si Pablo era un siervo de Dios? Y si Dios cuida siempre a sus siervos, ¿por qué razón Pablo estaba preso? Él no había hecho nada de malo. ¿Sabes por qué estaba preso? Por predicar el Evangelio. Ahora, ¿Dios no debería cuidar a un siervo suyo que predique el Evangelio? Sí, debería. Desde la lógica humana, desde la perspectiva humana, sí. Al siervo de Dios que está cumpliendo su deber, no debería pasarle nada de malo. Y sin embargo, vinieron y lo prendieron y lo llevaron a la cárcel. Y ahora, Pablo, desde la prisión, escribe a los filipenses. ¿Y qué les dice? Regocijaos en el Señor siempre. Y si leemos un poco más adelante, dice, regocijaos con cánticos y con himnos. Ahora, Pablo no estaba hablando una cosa teórica, una frase muy bonita de ser dicha, regocijaos en el Señor siempre y que todo el mundo diga amén. No, no, no. Pablo estaba preso. Pablo estaba sufriendo. Estaba pasando por el valle de la tribulación. Y él dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahora, tal vez tú me preguntes, pero ¿cómo es posible regocijarse en el Señor siempre? Está bien, en el momento de alegría, de felicidad, de abundancia, sí. Pero en el momento de tristeza, de dolor, de lágrimas, ¿cómo alguien se puede regocijar? Tú sabes que hay un desvío de conducta llamado masoquismo, que es la persona que busca el dolor y se alegra y se regocija con el dolor. Pero esto no tiene nada que ver con lo que Pablo está diciendo. Pablo dice, regocijados en el Señor siempre. Y él lo estaba haciendo en medio del dolor. ¿Pero cuál era su secreto? Voy a repetir el texto y vas a ver el secreto. Regocijaos en el Señor siempre. En el Señor. Si tú no estás conectado al Señor, ahí no hay manera de que te regocijes en medio del dolor y en medio de las dificultades. El secreto es en el Señor. Por eso el título de esta semana de predicaciones es conectados, conectados a Jesús, relacionados con Jesús. Entonces, cuando tú estás conectado a Jesús, cuando tú vives una vida de comunión con Jesucristo, ayer dijimos, vas a aprender a amar y hoy te digo, vas a aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las dificultades y la vida va a tener sentido para ti. No solo las cosas buenas, también las cosas tristes van a tener sentido para ti. Sabes, el dolor, las dificultades, los momentos difíciles no nacen en la mente de Dios. Dios, por favor, nunca pienses que estás sufriendo porque Dios te está castigando, que estás sufriendo porque Dios te mandó el dolor para hacerte pensar porque tú te estabas portando mal. No, nunca pienses así. Dios mismo dice, mira los pensamientos que tengo acerca de ti. Pensamientos de amor y no de odio, pensamientos de bien, no de mal. Mira los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz. O sea, de la mente del Señor, del corazón del Señor, solo salen las cosas que te hacen bien. Nunca lo que te hace sufrir. El sufrimiento y el dolor no nació en Dios, nació en el corazón del diablo. Y cuando el diablo te hace sufrir, él te hace sufrir para llevarte a entender mal el dolor y a maldecir a Dios en lugar de maldecir al diablo. Primero, si tú lees todo el libro de Job, yo le digo al libro de Job que es el compendio de la teología del dolor. O sea, tú tienes que estudiar el libro de Job para entender el misterio del dolor. Tú vas a ver ahí que el diablo se presenta un día a Dios y le dice, Señor, has visto ahí. Dios le dice, has visto a mi hijo Job, un hombre perfecto, bueno, temeroso de mí. Y el diablo le dice, ah, claro, pues tú le das todo, le das una bella familia, le das hacienda, le das ganado, le das dinero. Así cualquiera te sirve. Ahora, quítale todo eso para que veas que él te va a maldecir. Mira lo que el diablo dice, quítale todo eso. Pero Dios no quita nada. Dios jamás te va a quitar lo que te hace bien. Si Dios te quita, te va a quitar el pecado, la miseria, el vicio, lo que te destruye, lo que arruina tu vida, lo que malogra a tu familia. Dios te va a quitar eso. Pero Dios nunca te va a quitar lo que te hace bien. Es el diablo que te quita. Porque si tú continúas leyendo el relato de Job, vas a ver que el diablo es el que le trae maldición, le trae el dolor, le trae enfermedad, le trae todo a Job. Pero con un propósito, hacer que Job se revele contra Dios y que piense que quien lo está haciendo sufrir es Dios y se revolte contra Dios. La propia esposa de Job habla palabras que fueron colocadas por el diablo en sus labios y le dice a Job, ¿por qué no maldices a Dios y mueres? Ya estás sufriendo tanto. ¿Por qué no maldices a Dios y mueres? Ella no estaba hablando palabras de ella. Ella estaba hablando las palabras del enemigo. Porque es el enemigo que te hace sufrir, es el enemigo que te trae dolor. Y para traerte dolor muchas veces se sirve de tus propias actitudes, de tus propias decisiones equivocadas. Porque el diablo no te echa licor a la boca, a la fuerza. Tú es que tomas. El diablo se sirve de ti mismo, de tus errores, de tus desvíos, de tus elecciones equivocadas. ¿Para qué? Para traerte dolor a ti mismo. ¿Y para qué? Para que pienses que Dios te está castigando. ¿Y para qué? Para que te alejes de Dios definitivamente. Y para que digas que Dios no te ama. ¿Cómo podemos regocijarnos en medio del horror? Primero, estar conectados al Señor. Pero, y en segundo lugar, en segundo lugar, déjame leer lo que dice aquí Juan capítulo 15, versículos 10 al 11. Mira, Jesús dijo estas palabras, Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, si tú dices, yo permanezco en Cristo, y si permanezco en Cristo, el diablo no me va a derrotar. Está bien la palabra, muy bonita la frase, muy bonita. Pero, ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? Aquí viene Jesús y dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y después el versículo 11 dice, Estas cosas os he escrito para que mi gozo, mi alegría, mi regocijo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Aquí está el secreto. ¿Quieres tener la capacidad de alegrarte en las buenas y en las malas? ¿Quieres saber regocijarte, aprender a regocijarte en medio del dolor, en medio de las lágrimas? ¿Hasta cuando un hijo tuyo se enferma? ¿Hasta cuando un hijo tuyo muere, aunque pierdas el empleo? ¿Quieres encontrar gozo en esos momentos? Yo no digo que vas a levantar las manos al cielo y decir, Señor, muchas gracias porque he perdido el empleo. Muchas gracias porque mi hijo ha muerto. No vas a decir eso. Claro que vas a sufrir. Claro que vas a llorar. Pero no te vas a desesperar porque en medio de todo eso vas a sentir paz en tu corazón. Regocijo la alegría, el gozo de saber que Cristo está a tu lado, aunque no lo puedas tocar, aunque no lo puedas ver. Pero para experimentar esto que te estoy diciendo, tienes que estar conectado a Jesús. Y para estar conectado a Jesús, tienes que guardar sus mandamientos. Quiere decir, guardar sus mandamientos es una evidencia de que estás conectado al Señor Jesucristo. Y cuando estás conectado a Jesús, así como Jesús estaba conectado a su Padre, entonces vas a aprender a regocijarte en medio del dolor. Vas a experimentar lo que es gozo y la alegría de servir y de obedecer. Ahora, querido, tú me puedes decir, oh, pastor, pero es muy difícil cumplir los mandamientos. Es muy difícil obedecer. No, 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 querido. Tú estás equivocado. Te lo voy a decir de otra manera. Difícil es desobedecer. Te voy a explicar por qué. Cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia a obedecer. Para Adán y Eva, obedecer es como para nosotros desobedecer, natural. Adán y Eva no tenían que esforzarse para obedecer porque su naturaleza era perfecta. Ahora, ellos obedecían de manera natural, así como tú tomas agua, como comes de manera natural. Para Adán y Eva, obedecer era natural, pero infelizmente, pues, Adán y Eva desobedecieron, se apartaron de Dios. Y al apartarse de Dios, de cierta manera, ellos iban contra su naturaleza, porque su naturaleza era de obediencia. Solo que al apartarse de Dios, por eso yo digo que el pecado es un misterio. Tú no puedes explicar cómo una pareja que había sido creada con naturaleza perfecta, se esforzaron para alejarse de Dios. Pero cuando se alejaron de Dios y pecaron, perdieron la naturaleza perfecta y adquirieron lo que llamamos la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. Con la naturaleza perfecta, para ellos era natural obedecer, fácil obedecer. Pero con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, ya no es obedecer, es desobedecer. Es caminar como un caballito por los prados, no tener en cuenta a Dios para nada, no querer andar en sus caminos, no seguir sus consejos, no guardar sus mandamientos, hacer lo que tú quieres. Eso es natural al ser humano, porque desde que nacimos nosotros, después de Adán y Eva, todos vinimos al mundo ya trayendo la naturaleza pecaminosa. Ahora desde pequeñitos nuestra tendencia es andar solos, correr solos, tratar de resolver los problemas solos. Y ojalá que nos fuera bien, lo peor es que nos va mal. Desde pequeños cometemos algún pecado, hacemos algo errado, tratamos de esconder, de que nadie nos descubra. Y solos tratamos de solucionar el problema y nos hundimos cada vez más y más. Yo me acuerdo que cuando mi hijo mayor era un nene de un año, tal vez, mi esposa había salido, me dejó al cuidado del muchachito. Y yo estaba estudiando, pero vigilándolo. Y él andaba en la sala, agarraba una cosa, tenía varios juguetes ahí. Y yo estudiando, pero vigilándolo, estudiando, vigilándolo. Y de repente él se acercó a un vaso de cristal. Tú sabes que el cristal vale bastante, un vaso de cristal es precioso. Este era un vaso, un florero de cristal, porque nos habían regalado en el día de nuestro matrimonio. Y yo le dije, mire, hijito, juega de este lado, pero no te acerques ahí. Juega por aquí, no, no, deja ahí. Cuidado con ese florero. Pero nosotros, pues los seres humanos somos así, ¿no? Parece que cuando nos dicen no, ahí es que queremos. Y eso es desde pequeñitos, porque ya venimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa después que Adán pecó. Bueno, yo estaba leyendo y de repente siento la bulla. Él hizo caer el florero y el florero se hizo pedacitos. Y yo, para no asustarlo, hice como que no me di cuenta. Concentrado, pero yo estaba mirando todo y observé lo que él hizo. Cuando el florero cayó, lo primero que él hizo fue mirarme. Y cuando se dio cuenta que yo, entre comillas, no me había dado cuenta, quiso juntar los pedacitos de vidrio. Y al querer juntar eso, para reconstruir el vaso que había quebrado, se cortó el dedito. Y la sangre comenzó a salir. Y ahí se desesperó. Y ahí comenzó a gritar. Y ahí vino corriendo a mis brazos. Y pues yo lo tomé en mis brazos, lo llevé al baño, lo lavé, lo limpié, le coloqué un curativo. Era un muchachito de... no tenía ni un año. Yo no sé si él tenía conciencia para entender lo que yo le dije. Pero yo le dije, mira hijo, en la vida, infelizmente vas a quebrar muchos floreros de cristal. Pero cuando por esas cosas de la vida quiebres algo, no trates de resolverlo solo. No trates de encontrar la solución tú solo. Porque hay un Padre que siempre estará con los brazos abiertos esperándote. Y en este momento yo te digo, querido, tal vez tú, por esas cosas de la vida, has quebrado el florero precioso de tu matrimonio. Has quebrado el florero precioso del respeto que tus hijos te tenían. Has quebrado el florero precioso de la confianza que tu jefe tenía en ti. En esta vida, ¿cuántas veces vivimos quebrando floreros? Las cosas buenas que Dios nos da, las arruinamos, las malogramos, las quebramos, las destruimos. Y después tratamos de escondernos y solucionar el problema con nuestras manos solos. Pero en esas horas, recuérdate que tú solo estás perdido. Tú solo te vas a cortar el dedo y te vas a hacer sangrar. Tú no puedes, pero hay un Dios amoroso, un Padre amante, que está siempre con los brazos abiertos. Tú puedes ir a Él y decirle, Señor, yo no puedo, lo he arruinado, he quebrado el florero, pero estoy aquí en tus manos. ¿Puedes hacer las cosas de nuevo? Y Dios es un Dios de segunda oportunidad, de tercera, de quinta, de milésima oportunidad. No tengas miedo de volver a Dios. Ah, pastor, pero yo ya me he ido tantas veces. Oh, pastor, pero yo ya he prometido tantas veces y no puedo cumplir. No importa, hijo, ven a Jesús una vez y otra. Jesús solo no puede hacer nada por ti cuando tú no vienes. Porque Él no te puede forzar la voluntad. Él no puede hacer nada contra tu voluntad. Tú tienes que querer, tú tienes que decir sí. Por eso Juan dice, permanecer en mí es estar conectado a mí. Y la evidencia de estar conectado a mí es guardar mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos, entonces en medio del dolor, en medio de la aflicción, va a aprender a sentir gozo. Es una pena que muchas veces cristianos que están con la Biblia abierta llegan a la conclusión de que los mandamientos ya pasaron, de que los mandamientos ya no son necesarios, de que Cristo al morir en la cruz acabó con los mandamientos. Oh, querido, los mandamientos son eternos, porque Dios es eterno y los mandamientos son un reflejo del carácter de Dios. ¿Cómo puede alguien decir los mandamientos ya caducaron, ya acabaron? San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, si la ley ya no existe porque Cristo la clavó en la cruz, entonces el pecado tampoco existe, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si el pecado ya no existe, ¿de qué pecado la gracia nos va a salvar? Por eso a veces es una incoherencia, una incoherencia decir, yo acepto la gracia pero rechazo la ley. Oh, querido, la ley tiene un lugar que no, el papel de la ley, la función de la ley nunca fue salvar. Tú no quieras cumplir la ley para salvarte. Tú eres salvo únicamente por la gracia. Por eso Jesús dice permaneced en mí, permanece en mí. No dice permanece en la ley, dice permanece en mí. Pero ¿cuál es la evidencia de que permaneces en mí? Que guardas los mandamientos. No que los mandamientos te salvan, sino que Cristo te salva. Tienes que ir a Él, entregarte a Él, vivir por Él, ser bañado por su gracia. Pero enseguida tienes que vivir una vida obediencia por el poder que viene de Dios para ti. Y si tú vives así, en medio del dolor, en medio de la aflicción, en medio de las dificultades, vas a aprender a ser feliz. Tengo otro texto más aquí en Hebreos, y esto es interesante. Hebreos capítulo 11, versículos 24 y 25. Dice así, Por la fe, ¿tú eres un hombre de fe? El otro día encontré un amigo que me dice, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Y este amigo no es miembro de mi iglesia, lógico. Entonces él me dice así, yo soy de la fe, tú eres de las obras. Entonces vamos a leer lo que dice el texto bíblico. Dice, Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por la fe, rechazó. Ahora, escucha lo que dice el siguiente versículo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. O sea, Moisés, por la fe, tuvo que tomar una decisión. En un momento de la vida, él encontró dos caminos. Primer camino, ser maltratado con el pueblo de Dios. Camino de dolor, camino de rechazo, camino de sufrimiento. Sí, porque cuando tú decides a Jesús, seguir a Jesús, tú vas a ver que hasta tus mejores amigos, hasta tus familiares más queridos, te van a volver las espaldas, te van a criticar, se van a burlar de ti. Muchos te van a abandonar. Yo conozco jóvenes que han sido expulsados de su casa, porque aceptaron a Jesucristo. Yo conozco la historia de una niña que cayó en la prostitución, en la drogadicción, vivía una vida completamente perdida. Los padres sufrían porque sabían la vida que la hija perdía, pero no podían hacer nada para ayudarla. Hasta que un día, en medio de la miseria que esa niña vivía, fue alcanzada por el Evangelio. Y aceptó a Jesucristo. Y Jesús la salvó. Y Jesús la lavó. Y Jesús la restauró. Y esa muchacha dejó de usar drogas, dejó de la vida promiscua que vivía. Y cuando llegó diciembre, decidió volver a la casa de sus padres para darles, según ella, el más grande regalo. Decirles, papá, ustedes, mamá, ustedes han llorado, han sufrido por mí, pero yo quiero decirles que ya no necesitan sufrir. Y eso es lo que pasó. Ella viajó a la casa de los padres y les dijo, papá, mamá, me he encontrado con Jesús. Jesús cambió mi vida. Ya no uso más drogas. He abandonado esa vida. He venido aquí. Quiero continuar estudiando. Y la madre la miró y le dijo, ¿qué cosa? ¿Has aceptado a Jesús? Sí. Esa expresión es de los protestantes. No me vas a decir que tú te has vuelto protestante. No me vas a decir que tú has negado la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y la niña llorando le dijo, mamá, yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de la vida que yo vivía. Tú sabías la vida que yo vivía. Jesús me encontró, me perdonó, me restauró, me salvó. Yo te estoy hablando de mi vida. ¿Y sabes lo que la madre le dijo? Hijo, yo te preferiría drogadicta, viviendo la vida perdida que vivías, que traicionando a tu iglesia y a la religión de tus padres. Y esa niña me escribió una carta. Y en esa carta ella lloraba y decía, oh pastor, yo pensé que mis padres se iban a alegrar, más ellos se pusieron tristes porque acepté a Jesucristo. Pues Moisés en un momento de su vida tuvo que escoger entre esos dos caminos. El camino del sufrimiento, del rechazo, del dolor por aceptar a Jesús. O el camino de la alegría de este mundo, el placer de este mundo, el placer del pecado. Y por la fe, Moisés escogió seguir a Jesús. Aunque eso implicase dolor circunstancial, pero él había aprendido también a regocijarse en medio del dolor por causa de Cristo. Prefería eso que el gozo que el mundo da, el gozo que el pecado te da. Porque ¿qué pasa? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? ¿Qué cosa es el gozo de este mundo? Una noche de fiesta, de borrachera, con una mujer, con otra mujer, y al día siguiente te duele la cabeza, la conciencia te pasa, te sientes culpable. ¿Qué gozo es ese? El Señor Jesucristo te llama de ese terreno y te lleva al terreno que te conduce a la vida eterna, al camino que te conduce a la vida eterna. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Oh, querido, Dios te ama. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y ese plan no es que tú estés malgastando tu juventud, malgastando los mejores años de tu vida, en la miseria, en el pecado, en el dolor. No, yo sé que el pecado te proporciona un gozo pasajero, atemporal, pero el Señor Jesucristo te ofrece la vida eterna. Y otra cosa, no es solo la vida eterna en el cielo, porque el otro día alguien me dice, ah, pastor, yo prefiero gozar, disfrutar en este mundo, porque eso de la vida eterna, yo no sé si llegará o no llegará. Pero es que Jesús no solo te ofrece el gozo y alegría en la vida eterna, sino que cuando tú aceptas a Jesucristo en esta tierra, tu vida cambia, tu hogar se vuelve más feliz. Lo que tus manos consiguen trabajando, el poco dinero que recibes se multiplica, porque ahora es un dinero bendito. Tu salud mejora, porque al dejar de fumar, al dejar de beber, al dejar de las drogas, al dejar de trasnochar noches enteras, tu salud mejora. O sea, el cielo de cierta manera, para los hijos de Dios, ya empieza en esta tierra. No tienes que esperar solamente la vida eterna. Y claro que cuando Cristo venga, pues tendrás la vida eterna para disfrutar las maravillas con el Señor Jesucristo. Algunos piensan, ¿y qué haremos en el cielo? Si ya no habrá trabajo, no habrá nada. ¿Quién te ha dicho que no habrá trabajo? El trabajo, querido, existió antes del pecado. Antes de que Adán y Eva pecasen, Dios ya les dio el trabajo. Pero el trabajo no tenía el elemento cansador, el elemento de maldición que adquirió después del pecado. Por lo tanto, en el cielo continuaremos trabajando, continuaremos disfrutando de las maravillas de Dios, estudiando el bendito tema de la salvación, analizando el caso de amor de Dios, visitaremos otros planetas. Quiere decir, el gozo que Dios tiene preparado para ti no está escrito. Es cosa que ojo no vio, oído no oyó, ni ha subido en el pensamiento del hombre. Por tanto, yo te suplico, en el nombre de Jesucristo, deja tus preconceptos, deja los senderos del pecado, arrepiéntete, arrepentirse quiere decir sentir dolor por la manera como has vivido y caer a los pies de Jesucristo y decirle, Señor, no quiero continuar viviendo de esa manera, me entrego a ti, me rindo a ti. Y entonces el Señor te toma en tus brazos y hace maravillas en tu vida.